Nosotros no estamos de acuerdo con camisetazos y más bien pedimos a las otras bancadas políticas que actúen con ética, no compren a los asambleístas de Sociedad Patriótica. Han intentado comprar. Este domingo tuvimos una amplia conversación con otros asambleístas, Guido Vargas por Sucumbíos y Roberto Cerda por la provincia del Napo. Y ellos han sido tentados por otras bancadas. Y hay que decirlo, ¿no? Es lamentable, pero la bancada del gobierno, la... La bancada del gobierno nuevo, claro. Sí, del presidente electo, intentaron comprar a los asambleístas... ¿Pero comprar? ¿Qué le ofrecieron? Bueno, intentaron llevarles, pero los asambleístas se han mantenido... Pero llevarles no es lo mismo que comprar. Bueno... Si usted se lleva a los de gente buena o a los de avanza, no está comprando. A ver, yo no me llevo a los de gente buena. Ellos han venido voluntariamente cumpliendo la voluntad de Fernando Villavicencio.